hola qué tal amigos bienvenidos a mi punto tecno bienvenidos a este nuevo vídeo hoy no les voy a hablar de celulares no le voy a decir cuál es mejor que cuál cuál comprar el vídeo que tengo para el día de hoy es porque quiero informarles que voy a lanzar las suscripciones en mi canal esto para qué es para aquellas personas que están a ese lado de la pantalla y quieran hacer parte de mi canal hacer parte de mi comunidad se pueden unir como miembros del canal entonces voy a explicarles un poco el por qué lo quiero hacer porque lo estoy haciendo de hecho en este momento y es muy sencillo en todos los proyectos que por lo menos yo he emprendido a lo largo de mi vida siempre trato de ir escalando paso a paso y de llevar el proyecto de la mejor manera creo que ha llegado el momento para asumir este este nuevo reto este nuevo paso en mi canal y quiero ofrecérselo a todos ustedes entonces todas esas personas que quieran unirse a mi canal que quieran hacer parte como miembros les doy la bienvenida y a los que no igualmente voy a seguir subiendo todo ese contenido que a ustedes tanto les gusta qué voy a ofrecerles a las personas que hagan parte de mi comunidad bueno la verdad no vamos a divertir mucho porque vamos también a iniciar lo que son las transmisiones en vivo donde ustedes van a poder preguntar en todo lo que quieran no solamente el tema de telefonía va a ser una forma bastante directa y que ustedes puedan saber un poco más de mí de lo que es mi vida cotidiana voy a responder absolutamente todo lo que ustedes me quieran preguntar en las transmisiones en vivo en esos directos también voy a ofrecer mucho contenido exclusivo para los miembros a qué me refiero con material exclusivo muchas personas me dejan sus comentarios trato de responder lo que más puedo porque la verdad son miles de comentarios pero a veces no me alcanza el tiempo entonces a las personas que se hagan miembros de repente les voy a dedicar un poquito más de tiempo para tratar de responder a todas esas inquietudes que tengan los comentarios que me hagan lo que quieran saber las sugerencias voy a estar presto para atenderlas obviamente los que están como suscriptores o las personas que llegan a mi canal solamente a ver contenidos y suscribirse igual van a recibir todo el material que siempre he estado haciendo para ustedes con mucho cariño y bueno amigos entonces quiero preguntarles en este momento qué opinan ustedes acerca de lo que de lo que intento hacer en este momento con mi canal o sea qué creen ustedes que es el momento justo para habilitar esa pestaña con la cual ustedes puedan unirse en mi canal y hacerse miembros de esta comunidad quiero saber quiero que me dejen los comentarios quiero que me den recomendaciones quiero que si de pronto tienen alguna sugerencia de algún tipo de ventaja que debo darle a un miembro de mi canal pues que me la hagan saber la verdad yo siempre estaba muy agradecido con todos ustedes con las personas que se suscriben y con las personas que igualmente ven mis vídeos aunque no se suscriban siempre el agradecimiento está muy pendiente de ustedes porque la verdad este canal es de ustedes y si no fuese por ese apoyo que ustedes me han dado sencillamente mi canal no existiría entonces en este momento también es muy importante para mí lo que ustedes piensan al respecto quiero saber quiero que me digan que me hagan todas las sugerencias que tengan y de acuerdo a eso que vamos ajustando lo que va a hacer en sí esas ventajas que yo les voy a ofrecer al hacerse miembros del canal entonces por favor quedo ahí muy atento quedo pendiente de ese puntito entonces además de tener acceso a todo el contenido que normalmente subo al canal obviamente van a ver videitos muy corticos de pronto mostrando un poco más la otra faceta mía lo que hago en mi vida cotidiana además de subir contenido a youtube le voy a mostrar mi tienda de telefonía le voy a dar material detrás de cámaras porque obviamente todos los vídeos que uno sube al canal por general están editados entonces pueda subir detrás de cámaras sin edición sin ningún tipo de arreglos para que ustedes vean cómo es que creo mi material y voy a tratar de darles eso sea contenido que no va a estar disponible digamos que para todas las personas entonces mi canal se basa en tecnología pero a los que hagan parte de mi comunidad obviamente les voy a dar un material extra entonces en eso se va a basar este tema de estar habilitando las suscripciones cómo funciona es muy sencillo cuando entramos a un canal en youtube cualquier canal las personas que ya tienen habilitada esta opción de unirse pues al lado donde dice suscribirse en esa barrita roja que está en la parte de abajo al ladito va a aparecer una pestaña que dice unirme cuando yo le doy en unirme voy a ingresar y voy a poder seleccionar en qué estado quiero estar como miembro yo he clasificado mi canal en tres puntos voy a tener el miembro clásico miembro pro y miembro premium obviamente cada uno pues todos van a tener acceso a cierto material pero pues obviamente cuando uno quiere hacer parte de algún tipo de contenido exclusivo como las personas que pagan por ejemplo youtube premium para no ver comerciales entonces si yo voy a hacer un un miembro premium obviamente voy a tener acceso a cosas que no van a estar disponibles para las otras personas entonces nada amigos de eso se trata este vídeo no se vayan a asustar si no quieren hacer parte de la comunidad si no quieren ser miembros igual van a seguir recibiendo todo ese material que tanto les interesa siempre voy a estar ahí para responder las preguntas que más pueda y obviamente en los en los chats en las transmisiones en vivo eso va a ser para todo mundo voy a tratar de saludar a todas las personas no dicho a tratar de hacer lo que mejor pueda para que todos ustedes allá estén contentos con mi canal y me sigan apoyando entonces amigos prácticamente de eso se trata este vídeo de informarles de darles a conocer cómo o qué es lo que voy a hacer adicional a lo que he estado haciendo durante este año que llevo con el canal y espero que les guste que les guste lo que se viene entonces amigos saludos desde colombia un abrazo gigante gracias por estar en el canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao gracias